Hola, hola familia hermosa, buenos días, buenos días a todos Estamos aquí Buenos días, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿qué quieres que te? Estamos aquí, son las 5 de la mañana Porque vamos de viaje Y ahí están los niños que están durmiendo ahorita En el camino, ya estamos llegando, ¿sí? Donde vamos a dejar el carro Y así que vamos a ir el viaje y se van los 3, 2, 1, 2 Y así comenzamos el día de hoy Bueno, ya estamos aquí agarrando los boletos Aquí están los niños, hola, buenas tardes ¿Están alegres? ¿Qué amos de viaje? Ya estamos aquí para dejar las maletas Y después ya Muchas preguntas son ahora Para dejar las maletas y después ya entrar para el gate Ahora sí, ya pasamos el punto de seguridad Ahora vamos a la puerta Estamos aquí en el Don Quintana que vamos a agarrar algo a comer Y ahí está la puerta Todavía falta para que entremos a abordar Así que vamos a agarrar algo para desayunar ahorita, rapidito Ahora sí, ya abordamos Ya vamos a montar a comer, vamos al avión Vamos a montar a comer Vamos a montar a comer Vamos a montar a comer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!